Buenas tardes a todos. Soy Emiliano Jiménez, presidente de la Asociación Deportiva Légamo. Somos una asociación deportiva, una entidad sin ánimo de lucro, que nos fundamos en el año 1991 y desde entonces nos dedicamos a fomentar el deporte base a través del baloncesto. Realmente somos el club de baloncesto más antiguo de Leganés y tenemos una filosofía y objetivos y es fomentar la participación deportiva, mediante la práctica de un deporte de equipo, tan de equipo como es el baloncesto. Intentamos y realmente lo conseguimos que todos los jugadores participen lo máximo posible en su equipo. En las categorías inferiores, de hecho, es una norma en el club que todos los entrenadores deben seguir y es que todos los chicos y chicas deben participar de una forma dinámica en todos los partidos, en función de sus posibilidades, obviamente, pero deben participar todos. Todos deben jugar, tener minutos y participar lo máximo posible. Estos jugadores, a medida que van progresando, van subiendo de categoría, fomentamos más el aspecto competitivo de los equipos, teniendo siempre presente que ante partidos que no exista un compromiso de ganar o que sea relativamente fácil, deben jugar todos los jugadores en el máximo minuto posible. Todo visto desde un punto de vista del compañerismo, cada jugador sabe lo que puede y debe aportar al club para conseguir los objetivos que se marcan al principio de cada temporada. También deciros que estamos abiertos en nuestro club a que participen personas con discapacidad, tanto psíquica como física. Para ello, estamos manteniendo conversaciones con el ayuntamiento para desarrollar un convenio que apoye la integración en nuestro club de este tipo de personas. Te paso la palabra a Euse. Hola, buenas tardes. Soy Euse García. Soy miembro de la directiva de la agrupación deportiva Légamo. Actualmente, contamos en la misma con cinco miembros. Nos financiamos fundamentalmente con las cuotas que aportan los jugadores y la ayuda que proporciona con carácter ordinario el Ayuntamiento de Leganés a las entidades sin ánimo de lucro. Estamos muy interesados en poder contar con alguna entidad que quiera colaborar con nosotros. Estamos abiertos a cualquier tipo de acuerdo, bien mediante publicidad o cualquier colaboración que surja. Actualmente, más de 100 personas componemos el club, entre jugadores, entrenadores y junta directiva. Nuestros equipos compiten tanto en Leganés como en toda la comunidad de Madrid. Todos los años intentamos cubrir todas las vacantes de los equipos con nuevos jugadores. Sin dar excesiva importancia a su procedencia y o experiencia, sino a su actitud y sus ganas de aprender. Por último, me gustaría deciros también que estamos interesados en apoyar a todos los colegios, institutos y entidades sociales para formar equipos de baloncesto de cualquier categoría, dándoles apoyo técnico y ofreciendo la posibilidad de que sus jugadores puedan seguir practicando este deporte en nuestros equipos federados o locales. Los interesados, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de la página web del club. Muchas gracias. Paso la palabra al director deportivo del club. Buenas tardes, soy Israel Notario, como ha dicho mi compañero, director técnico del club. En la actualidad jugamos y entrenamos en el Manuel Cadenas II, en el pabellón municipal, que está en la calle La Química número 3. El club empezó en su segunda etapa en el municipio hace cinco años, teniendo dos equipos. Desde entonces hemos crecido y en la actualidad somos ocho equipos, de ellos uno mixto y siete masculinos. Cuatro de nuestros equipos participan en la Liga Local de Leganés y otros cuatro en la Federación Madrileña de Baloncesto. Damos mucha relevancia a las categorías inferiores, porque damos mucha relevancia a nuestras categorías inferiores. Por ello, cuatro de nuestros equipos pertenecen a dichas categorías. Y son estos equipos, y en concreto sus integrantes, los que en un futuro representarán los valores que actualmente intentamos inculcar en nuestro club, que es la educación, trabajo y esfuerzo. El pasado año, el cuarto puesto de la competición federada y el segundo puesto de la Liga Local fueron los éxitos más grandes que ha tenido el club. Que intentaremos, y podrán ser superados este año, por la temporada que está realizando uno de nuestros equipos, que en la actualidad está primero de grupo en la Liga Federada de Madrid. Todos los años venimos organizando el torneo Villa de Leganés. En este torneo son invitados de club cercanos a Leganés y de la periferia de la comunidad. Sin más. Para terminar, quería dar las gracias a Participación Ciudadana y al Ayuntamiento de Leganés por habernos dado esta oportunidad de expresar y presentar nuestro proyecto. Y a todos vosotros por oírnos. Muchas gracias.